... ...es el epicentro del desastre, es la imagen ahora mismo en Cuevas de Almazora... ...esa grúa trabaja por la esperanza, van a encontrar con vida a un padre... ...y a dos de sus hijos bajo el derrumbamiento, mientras la abuela, la madre y otro hermano... ...esperan noticias en el exterior, insisto, imagen de ahora mismo... ...en este rincón de la provincia de Almería, los técnicos trabajan contra reloj... ...y esperan aportar alguna luz, nunca mejor dicho, antes de que anochezca. ¿Cuál es el principal indicio para que se mantenga la mejor expectativa? Enseguida buscamos respuestas. La opinión pública lo ha señalado en muchos casos y la investigación policial sospecha de él. Se ha dicho que no se le vio especialmente alarmado la tarde del sábado... ...cuando denunció la desaparición de sus hijos en un parque de Córdoba... ...pero varios testigos aportan ahora una nueva interpretación. ¿Cuál es la verdad? Y sobre todo, ¿cuál es la gran pregunta? ¿Dónde están sus hijos? ¿Dónde están Ruth y José? Andalucía, directo, crónica de una tarde de viernes... ...marcado por incertidumbres y por esperanzas en medio de la desesperación de varias familias. Empezamos en Córdoba, Jorge Carmona. La gran pregunta sigue siendo dónde están los niños, los dos críos de 6 y 2 años, Ruth y José. La otra gran pregunta de la ciudadanía y de la policía es... ...¿qué relación tiene el padre con la desaparición de sus hijos? Si es que tiene alguna, Jorge. Estás en la comisaría donde ha declarado el padre y varias personas que lo vieron en el parque... ...y qué atención pueden cambiar la percepción de lo que hasta ahora se había dicho y se conocía del padre. ¿Qué han dicho los testigos? Esta es la puerta, fíjate, estamos ante la puerta principal de la comisaría de la Policía Nacional en Córdoba. Fernando, por esta misma puerta, a primeras horas de la mañana entraban tres jóvenes... ...que posiblemente pueden cambiar en las próximas horas la línea de investigación... ...que ahora mismo se está centrando en Córdoba y en cada uno de los distintos escenarios... ...donde la policía científica y judicial lleva trabajando desde el pasado domingo. Estos tres jóvenes aseguran en la declaración prestada a lo largo de la mañana... ...que ellos sí vieron al padre de los menores desaparecidos, a José Bretón, recorrer y buscar a sus hijos... ...por el parque Cruz Conde y por la puerta principal de la ciudad de los niños, ese complejo infantil. De hechos más, aseguran estos jóvenes que incluso fueron a ellos mismos donde el padre de los menores se dirigió... ...y les preguntó si habían visto a la pequeña Ruth y al pequeño José de seis y dos años. En este momento estamos en disposición de decirte, Fernando, que todavía esos tres jóvenes... ...están declarando en el interior de esta comisaría al igual que el padre de los menores. Y tenemos que decirte que entraron alrededor de las once de la mañana, son las siete... ...y todavía en estos momentos siguen en esta comandancia de la Policía Nacional de Córdoba. Bueno, enseguida Jorge nos vas a contar en un reportaje cómo vieron a este señor, los testigos... ...y ya les adelanto que vieron a un padre desesperado, como es lógico, buscando a sus hijos... ...según insisto, la versión de quienes se encuentran en ese edificio en la comisaría de Córdoba... ...donde tú estás trabajando para informarnos. También te quería preguntar acerca del padre. ¿Por qué? ¿Qué ha trascendido? ¿Por qué ha ido hoy a declarar a la comisaría? Esa ha sido la gran sorpresa que hoy nos hemos llevado todos los medios de comunicación... ...que desde el pasado lunes, Fernando, nos encontramos apostados ante la puerta de esta comisaría. A muy tempranas horas de la mañana, alrededor de las once, once y cuarto, José Bretones... ...entraba en el interior de un taxi, solo, no iba acompañado por ningún agente... ...ni de la Policía Científica, ni de la Policía Nacional, ni judicial. ...venía solo en calidad de denunciante, después de que pusiese esa primera denuncia... ...en la tarde del sábado, cuando desaparecen los niños. Lo hemos visto tranquilo, sereno, siempre con la misma imagen que hemos visto del padre de los menores... ...ocultamos su mirada tras unas gafas de sol. Entraba, ya te estaba apuntando, alrededor de las once, once y cuarto, a esta comisaría... ...y de momento sigue prestando declaración. Hay que decir un dato importante, Fernando, y es que José Bretones... ...está declarando en calidad de denunciante, nunca en calidad ni de imputado... ...ni tampoco está acusado de nada en este momento. En este momento la línea de investigación sigue su curso natural y normal... ...y después de ese apunte, que te estaba comentando anteriormente... ...después de la declaración de estos tres jóvenes... ...esta investigación puede dar un importante giro en las próximas horas. Gracias, Jorge. Pentientes del lugar donde está, a fin de cuentas, la noticia, es en esa comisaría. Aunque buscamos otra demarcación en Córdoba capital, porque seis días... ...seis tardes, habría que decir después, en el parque Cruz Conde... ...donde según la versión del padre de los niños, el sábado se pierde la pista... ...de los menores, está trabajando también para informarles un equipo del programa... ...Lola Trigoso. Lola, hay una hipótesis que hace sospechar a la policía sobre el padre de los niños... ...y que tiene que ver con el paso de peatones donde te encuentras... ...y con la cámara de seguridad. ¿Qué pregunta deja en el paisaje, en el paisaje y en el aire, no, esta situación? La pregunta de Fernando, ¿por qué el padre cuando se da cuenta... ...se percata que sus hijos no están, llega aquí a este punto en coche... ...justo después de haber denunciado? Esa precisamente es la imagen que capta y que así ha visto la policía... ...esa cámara de seguridad que está en este parque contiguo, ciudad de los niños... ...contiguo al parque Cruz Conde en el que el padre refiere que se encontraban. Tú has hecho referencia al paso de peatones, efectivamente, solamente hay unos metros... ...los que separan el parque Cruz Conde donde el padre dice que se encontraban con los niños... ...de este parque, ciudad de los niños, donde en un primer momento se pensó... ...que habían podido llegar los dos pequeños atraídos por la zona de juegos... ...y por el ambiente que en ese momento había aquí. Eso es lo que ha hecho probablemente que la policía en un primer momento... ...entre todas las investigaciones en el entorno del padre. Por eso y como avanzamos ayer también en Andalucía Directo, la policía investiga ahora... ...las imágenes de la cámara de seguridad de las horas previas a la desaparición de los pequeños... ...desde las dos y media hasta las seis cuarenta de la tarde, hora en que se registra esa llamada... ...en la que el padre alerta de la desaparición de Ruth y de José. La policía analiza ahora las imágenes, en principio se pensaban que eran cuatro cámaras... ...pero según nos ha confirmado ahora mismo el personal del parque, son más de cuatro cámaras de seguridad. Es probable que en esas cintas, en esas imágenes se puedan esclarecer algunas de las preguntas. ¿Por qué José llegó hasta aquí en vehículo? ¿Por qué no cruzó? No cruzó andando, pasó de cebra y sin embargo aparcó el coche, que podía además haber aparcado en otro punto... ...en realidad se había llegado antes, ¿no? Esa es la incógnita. La imagen capta exactamente, según hemos podido conocer, como el padre aparca aquí, se baja del vehículo... ...y habla con una persona, puede ser una persona de seguridad o un monitor del parque. Entendemos que preguntándole en ese momento por sus hijos, por Ruth de seis años y por José de dos años. ¿Lo que pasó en esas cuatro horas? ¿Si las cámaras les captaron antes o no? ¿Si en algún momento se vio entrar a los pequeños? ¿Si en algún momento esas imágenes muestran a José... ...acompañado de sus hijos en las horas previas a la denuncia? Es lo que la policía en estos momentos trata de esclarecer. Y como tú decías, este sigue siendo uno de los escenarios que se barajan... ...porque además fue el primero en el que se centraron las investigaciones minutos después... ...de que el propio padre denunciase la desaparición de los niños. Lola, si te parece, por favor, vamos a aguantar en el parque porque creo que nos vas a situar enseguida... ...en un sitio que nos puede hacer una idea, mejor todavía ilustrar de mejor manera... ...cuál fue el recorrido posible y donde el padre perdía la pista de un parque, de una zona de juego... ...a otro parque, donde a lo mejor las normas de seguridad o las limitaciones... ...no son las que requerían para que estuviesen los niños. Es la duda que queda en el aire. Enseguida volvemos a Córdoba para conocer más de esa situación. Todas las miradas de la actualidad apuntan durante toda la semana a un hombre, a un padre... ...que no está imputado ni arrestado, que hoy ha acudido a la comisaría de forma voluntaria... ...coincidiendo con unos testigos que aportan una visión diferente... ...de la que hasta ahora se había comentado de forma generalizada. La pregunta de todos es, ¿cuál es su verdad? Así, con el rostro sereno y tranquilo, llegaba esta mañana a la comisaría de la Policía Nacional... ...en Córdoba, José Bretón, padre de los niños desaparecidos. Se cumplen hoy seis días de la desaparición de los menores y aún no hay ni una sola pista... ...que aclare el paradero de los pequeños. Los trabajos de investigación se están centrando en varias líneas y hoy se ha abierto otra. Estos jóvenes llegaban a comisaría a primeras horas de la mañana del día de hoy... ...para declarar que ellos estaban en este parque en el momento en el que el padre... ...supuestamente estaba buscando a los menores desaparecidos. Una nueva declaración que puede cambiar el rumbo de esta investigación. Estaba abalanco, estaba pálido y vamos, preguntando por ahí el hombre desesperado. ¿Nos comentó cómo había perdido? Vamos, contanos, yo lo que he oído, que se dice por ahí es que el hombre fue un momento al coche... ...un par de minutos y se despistó y ya los niños se perdieron. A él nos preguntó en el parque que estaba enfrente. ¿El lado salió? No, no, estábamos paseando el perrillo y demás. Y nos preguntó el hombre, vamos, que nos pilla a nosotros. ¿Lo viste en la señalera y lo viste después en la red? No, ya lo que vimos fue un movimiento de policía, atometa y hasta las vías por ahí que, como, policía por todos lados. Y mientras estos jóvenes prestaban declaración en comisaría, de nuevo vuelven a dispararse todas las alarmas. Vehículos con agentes de la policía científica y judicial comienzan a desfilar ante la atenta mirada de periodistas y curiosos. Una dotación de GEAS, la unidad de tareas subacuáticas de la Policía Nacional, sale de las dependencias de comisaría... ...junto con varias unidades de guías cáninos. Pero la falta de noticias sobre el paradero de los menores sigue pesando en el vecindario de los abuelos paternos. Y son muchos los comentarios que se escuchan acerca de su paradero. Estamos muy consternados porque no nos creemos que pueda haber pasado eso. Y preocupación porque los niños están perdidos, a ver si se encuentran. Yo fatal porque los quiero muchísimo. Son unos vecinos de 30 años que no hemos tenido nunca un problema, al contrario. Un niño que lo conozco yo desde chiquitito, que llevamos aquí ya, como te digo, ese tiempo. Y yo nunca he tenido ningún... Al contrario, José es una persona central. Yo conozco a los chiquillos, porque han jugado, han entrado aquí. Y verás, yo a la mujer también la conozco menos porque están en Huelva. Pero vamos, yo increíble lo que está sucediendo, no me lo puedo creer. Juan, tú llevas conociendo de toda la vida al padre de los dos menores desaparecidos. ¿Cómo es José? Es un chaval normal, afable, un tío educado, hasta decir basta. No lo vamos, que no, yo nunca lo he conocido... Vamos, el tipo que yo lo llevo conociendo, hombre, lo conozco desde el 90 que me vine aquí a ir a la calle. Pero que yo nunca lo he conocido con malas compañías, ni lo he visto un chaval de mala forma, ni educado hasta decir basta, donde te lo encuentres sin ningún problema. Tío extraordinario. Desde que se conociera la desaparición de los niños, todos los testigos interrogados que se encontraban en este parque, donde supuestamente estaban los menores en compañía de su padre, coinciden en su relato, que nunca vieron al padre de los pequeños en compañía de los menores. Ahora y tras la declaración de estos jóvenes, y tras asegurar haber visto al padre pidiendo ayuda, la investigación da un giro y en las próximas horas no se descartan registros en otras viviendas de ámbito familiar. Nuestra vocación es la de, y obligación, la de informar y no hacer caso de rumores, aunque por supuesto no estamos ajenos a los comentarios que hoy corren por Córdoba. Lola Trigoso, comentarios que traemos ahora precisamente para desmentir porque han causado cierta alarma social. ¿Qué se decía y qué se dice sobre el paradero de los niños? Ha habido unos minutos esta mañana, Fernando, donde en el barrio empezaron a correr rumores sobre la posibilidad de que los niños estuviesen en alguna localidad cordobesa, incluso se apuntaban a algunas localidades de Sevilla. Son desde luego informaciones que nadie ha confirmado hasta el momento, ni delegación de gobierno, ni policía nacional, ni ninguna de las personas relacionadas con la investigación. Hasta donde sabemos el paradero de Ruth y de José sigue siendo desconocido. Lo que sí hemos podido constatar también esta mañana, Fernando, en el barrio en el que viven los abuelos de Ruth y de José, en el barrio de La Viñuela, aquí en Córdoba, hay muchísima preocupación. Sus vecinos, sus amigos, las personas que llevan compartiendo con ellos más de 30 años de amistad y de vecindad, comparten ahora también su preocupación, su tristeza, la angustia de esta familia, y esperan con ansia alguna noticia amable y un final feliz para esta historia. Hemos estado en La Viñuela esta mañana y esto es lo que nos hemos encontrado. Es la noticia que todos esperan y la que durante unos minutos ha devuelto la sonrisa al barrio de La Viñuela, pero al no confirmarse, de nuevo preocupación y tristeza. Todo el barrio preocupado, ¿no? Sí, todo el barrio ha parecido un niño. ¿Eso dice? Eso dice, sí. ¿Quién se lo ha dicho a usted? Pues ahora mismo ha venido una vecina diciendo lo que ha aparecido ya, que la... Yo he venido porque me he enterado de una noticia, que han aparecido los niños. ¿Eso es lo que se está rumoreando ahora en el barrio? Ahora mismo me acaban de decir que yo no puedo decir nada, nada más que que habían aparecido. ¿Puedan decir que ha aparecido un niño? ¿Anda ya? Sí. ¿Se verá? Sí. ¿O te vería? ¿Y tal? ¿Vas a abrir? ¿Que le voy a decirle a mi hija? ¿No vas a abrir? Ah, ella no puede bajar. ¿No puedo? ¿No es mala? Pues ya lo sabe. Me da talla de llorar y no me toca nada, ¿ves tú? Pero se pone en la piel de esos abuelos, ¿verdad? Hombre, es que me pongo en la piel porque soy madre y me pongo en la piel de los que están sufriendo. El barrio, pues sí, siente una emoción distinta, una cosa que nunca había pasado por aquí y nunca se había visto un problema de este tipo. Y la gente, pues, está preocupada, está preocupada por el tema. Es terrorífico. De hecho, se pasa bastante mal. Lo entiendo porque en otras circunstancias he tenido la pérdida por una hora de un familiar y se pasa bastante mal. ¿Hace eso con los chiquillos, eso es lo peor que podía ser? ¿Ciencias? Conoce a la familia. Sí, madre, si vive allí, vida mía, yo vivo aquí. Estarán pasando unos días. Hemos pasado una semana malísima porque son muy buenos ellos y esto, pues, se ha quedado una extraña. Son vecinos de toda la vida. Sí, son vecinos de siempre, pero vamos, nunca hemos visto ningún tema por aquí, ningún problema. Además, siempre ha sido basada en el mundo normal y nunca ningún problema, vaya. Claro, pero que nadie se piensa nada, que haya hecho una malo, ¿me entiendes? Porque como no se ve muy buena gente de estudio, pues, nadie se piensa que haya hecho una malo. La casa de los abuelos de los pequeños, Ruth y José, permanece desde el sábado cerrada a cal y canto. Nadie les ha visto desde entonces. ¿Nosotros ni los habéis visto por aquí, nada más que policía? Nada más que policía, mucha gente que se interesa por el tema y viene por esta calle y demás, pero no, ninguna otra cosa. Están los abuelos en casa porque de ahí no ha salido nadie. Además, el abuelo está enfermo en la cama del corazón. Para ellos, para sus vecinos, es imposible no pensar en el sufrimiento de esta familia que lleva seis días de incertidumbre. Son las 7 y 10, estamos pendientes, insisto, de Córdoba, del final de la declaración del padre de los niños en comisaría y también de los testigos, que dicen que aseguran haber visto al padre el sábado buscando a los niños en el parque y que lo vieron absolutamente abatido. Una declaración que, insistimos, puede abrir otra línea de investigación en torno a la desaparición de Ruth y de José. Enseguida volvemos a Córdoba antes, 47 días después de una búsqueda incesante, de la angustia de una familia y de un pueblo, al fin ha sido detenido. Es el presunto agresor de la clía de 13 años y de la abuela de ella en Utrera. Según ha trascendido, rondaba a la niña en el domicilio familiar, la había amenazado ya por internet, hasta que la golpeó con una piedra. La niña ha estado muy grave y padece secuelas en varias partes del cuerpo. El presunto agresor ha sido arrestado en París. Atención en las circunstancias que a continuación nos va a explicar la Guardia Civil. Cuando la encuentra la policía francesa, lo encuentra sentado en un banco. Curiosamente, iba con vestimenta similar a la que iba aquí. Y además, pues tenemos también conocimiento que esta persona estaba viviendo en un barrio cerca de una estación de autobuses y pedía dinero, parece que pedía dinero por las calles y que incluso podía estar alimentándose de lo primero que pillaba. Incluso podemos decir que incluso de basura. Una detención, una noticia que ha llegado a este barrio en forma de tranquilidad. ¿Nos hemos enterado? ¿Que ya por fin la han cogido? Más tranquila, por supuesto. Hombre, es un poco más tranquila que cualquier día nos iban a pillar. Estábamos ya todos asustados aquí de... Pero bueno, ya por fin han dado con el clavo. Si recuerdan, fue cuando la menor y su abuela se dirigían a tirar la basura cuando en este punto recibieron la brutal paliza. Es justo aquí también el último lugar donde se ve al agresor. Con la huida se abren todas las hipótesis sobre su posible paradero. Incluso en internet amenaza con quitarse la vida. De hecho, cuando cualquier persona nos avisa en cualquier momento, las conexiones han sido muy importantes y cualquier persona nos ha avisado de que el agresor pudiera estar en determinado lugar, pues toda la llamada la Guardia Civil ha comprobado. Una de esas llamadas lleva hasta esta maleta. En el interior encontramos, la verdad, que ropa de esta persona, ropa muy diversa, como estamos viendo aquí. Sí, vemos su estilo gótico, ¿no?, del que siempre se ha hablado. Claro que sospechamos que esta persona sigue con el mismo estilo, pero no se descarta que pudiera ir vestido de cualquier otro tipo de prenda. Con documentación y ropa del supuesto agresor. Con este rastro, los perros comienzan la búsqueda. ¡Ey, busca! Pero el joven de 28 años ya ha cruzado la frontera y es localizado en Francia. Y para que todos entendamos, ¿cómo se llega hasta él? ¿Cómo se llega a ese barrio, a Francia? ¿Cómo el dispositivo logra dar con su paradero? Pues la investigación es amplia, entonces es difícil determinar una cosa concreta, pero sí que es verdad que por una parte está la coalición ciudadana, por otra parte son pesquisas que realiza la Guardia Civil y que nos llevan a eso, nos llevan a una zona, a un país diferente al nuestro. Hemos podido hablar con la familia, no quiero hacer ninguna declaración a cámara, es lógico, hay que respetarlo, pero ya nos han dicho que la menor se encuentra en casa, que incluso ha salido a pasear por el barrio, también la abuela se recupera y sobre todo esta buena noticia de la detención dicen que va a ser la mejor medicina. Hoy mismo el supuesto agresor ha pasado a disposición judicial en Francia. El siguiente paso será su extradición a nuestro país. Se espera que llegue los próximos días y dentro de algo más de 72 horas comienza el juicio más esperado, el de la desaparición y muerte de Marta del Castillo. La familia de la víctima todavía mantiene la esperanza de hallar el paradero del cuerpo de la joven, o sea que los imputados puedan revelarlo, aunque sea por error, como ha manifestado el hermano de la madre, uno de los portavoces habituales de la familia, Javier Casamara. Hombre, la esperanza nunca se pierde, pero ya a estas alturas de tanto tiempo sus abogados asesorados vemos que es casi prácticamente imposible. Aún así, bueno, esperemos que en el juicio pudiera alguno de ellos pues cometer un error en una declaración y pudiéramos, o la policía o el mismo juzgado, ver algún indicio de dónde pudiera estar el paradero de Marta. Le situamos ahora en la zona cero del desastre o quizá en el corazón de la esperanza. Cuevas de Almanzora, Carmen González, cerca ya de caer la noche, bajo la ladera hay una casa, una casa cueva y dentro un padre con dos de sus hijos. Cuéntanos cuál es el principal motivo para la esperanza. La esperanza, Fernando, es lo último que se pierde. No quieren perderla ni las fuerzas de autoridad aquí que están presentes en la zona, todo el equipo de rescate, ni mucho menos los familiares ni nadie. Porque lo primero que podemos barajar, lo que nos comentaba el alcalde, era que parte de esa vivienda, casa cueva, nos hubiera derrumbado en su totalidad y que en ese momento en el que salía esa familia hacia el exterior, tras ese derrumbe de esa ladera, pudieran encontrarse dentro y quedarse, quedarse con vida. Otra de la esperanza, otra de las hipótesis que se podría manejar en estos momentos es que tras el derrumbe, aunque hubiera sepultado parte de esa cueva, de esa casa cueva, las piedras hubieran hecho lo que podíamos llamar una bolsa de aire y pudieran seguir con vida bajo ellas. La verdad que la espera, como se suele decir, desespera. Y aquí somos testigos de la imagen que estamos viendo. Permíteme un segundo, Carmen. Es esa grúa. Dime, Fernando. Quiero decirles a los espectadores y agradecer a nuestros compañeros, por supuesto a los equipos que están trabajando de Andalucía Directo, a las unidades móviles, la señal que estamos recibiendo, porque esta imagen solamente la pueden ver ahora mismo en Canal Sur Televisión. Ha llegado pronto la unidad móvil con todo el dispositivo de nuestro programa para poder acercarles lo máximo posible a esta labor de búsqueda. Insisto, lo que ya se intuye es, podríamos decir, parte de la fachada de esa vivienda y dentro hay tres personas. La incógnita es saber si están vivas. Hay varios miembros de una misma familia, es el padre, dos de sus hijos. Y, Carmen, me ha llamado mucho la atención lo que me comentabas antes de que empezara el programa, cómo ha conseguido salvar la vida la madre, porque creo que ha sido un hecho absolutamente fortuito lo que le libera de estar bajo las piedras, como su marido, por ejemplo. Para situarnos un poco en el momento del derrumbe, en el interior de la vivienda estaba, como bien dices, ese padre con sus dos hijos, otro más, que pudo salir rápidamente y por su propio pie, y también la madre. La madre, al parecer, nos comentaba una vecina, y nos lo acaba de confirmar, un familiar, que hubo un momento en el que, mientras que salía, su marido y sus dos hijos, ella se dio la vuelta, al parecer, a coger el monedero. Y puede ser que ese gesto de volverse para coger ese dinero le haya podido salvar la vida, porque era a primera hora de la mañana, es las ocho y media de la mañana, cuando escucharon los bomberos su grito, pudieron desenterrarla, estaba enterrada hasta la cintura, y pudieron proceder al rescate. Se recupera, como les digo, en un hospital próximo aquí a esta localidad de Cuevas de Almanzora. Carmen, aguántame un segundito, estamos viendo ahora mismo dos imágenes, en directo, 7 y 18, una, el lugar donde está trabajando Carmen González con su equipo, a pie de calle, muy cerquita de la fachada, donde, por cierto, estaban desprendiéndose ya una gran piedra que cubre el acceso a la vivienda, y la perspectiva de la derecha son imágenes del resto del complejo de Casas Cuevas que hay en la zona que también se ha visto afectadas. Ahí está también, para informarles, Juanma López. Juanma, además de las casas, hay varias personas que han resultado heridas, también de la misma familia, pero que han podido salir a salvo, han sido rescatadas. ¿Quiénes son y cómo se encuentran? Pues han sido, Fernando, la abuela y uno de los hermanos de los chicos que aún continúan atrapados. En este momento se encuentra el chico en el hospital de Huércalovera. La abuela se encuentra afortunadamente bien, la hemos podido ver incluso esta mañana por los alrededores. La madre, que también estaba dentro de la casa, se encuentra en el hospital de Huércalovera y por el momento no tenemos noticia acerca de su estado, aunque se nos ha comunicado que se va a informar acerca de cómo se encuentran en breve, en breve minutos podríamos saberlo. Podemos ver, estamos viendo ahora mismo, Fernando, el terraplén que se derrumbó esta mañana, sobre las 5 de la mañana, sobre la Casa Cueva, que se encuentra justo en la base de este terraplén, afectando además a dos inmuebles. Y además esta operación de rescate está siendo muy complicada, Fernando, porque se teme que el terreno no sea lo suficientemente consistente para soportar el trabajo de esta máquina. Por eso estamos viendo que hay tres máquinas. Esta mañana teníamos las dos excavadoras que ahora vemos detenidas y la tercera que está trabajando es una excavadora que se diferencia de las anteriores en que tiene una pala más larga. Esto le permite llegar a la pared con más garantías para el operador de la excavadora. En el caso de que se volviese a producir un desprendimiento, el estado de esta pared provocó que tuviese que haber una parada en las labores de rescate porque los técnicos estuvieron examinando la pared y comprobaron que se encuentra en un estado muy precario. Bueno, todo empezaba a las 5 y media de la mañana, la tierra se venía literalmente sobre sus cabezas, cebándose con una familia humilde y ahora todos lloran de impotencia, aferrados a las opciones de vida que barajan los técnicos. ¡Hijo mío! ¿Dónde estáis míos? ¡Hijo de mí! Es la angustia de una abuela que desconoce la suerte de su hijo y nietos bajo toneladas de escombros. Yo lo vi que caían piedras, entonces me asomé y vi cómo se rajaba. Eso se estaba rajando. Y entonces llamé a mi mujer y digo, coge los zagales que el cabezo se está rajando. Y yo ya no se lo creía y bajó también a ver si era verdad que se estaba rajando. Y entonces caían muchos chinorros y se oía como el caña rajar fuerte. Cuando salimos, no salimos ni la escalera. A bajar justamente la escalera que hay ahí, ¡pum! Ya no víamos, nos tiramos media hora que no víamos nada. Fue sobre las cinco y media de la mañana cuando parte de este terraplén que vemos aquí se desplomó sobre la casa cueva que había en su base, afectando también a varias viviendas colindantes. En la calle tampoco vamos a dormir, pues nosotros no hemos quedado en la calle. Pues ya está. Es así claramente. Nosotros nos iremos donde podamos, que sea una chabola por ahí, donde sea. Y sacamos a mi vecina, y sacamos al otro vecino de ahí abajo, nosotros. Rescatemos a dos. Y los bomberos y la policía sacaron a otra mujer, que están ahí. Y ahí quedan los tres, el padre y los dos hijos. Es mi hermano y mi edad sobrina. ¿Su hermano? ¿El caballero es su hermano? Sí. ¿Sabe cómo está su cuñada? Pues no lo sé, porque la han sacado por ahí, por el cabezo, y si no la he visto. No sé cómo está. ¿Qué edad tenían sus sobrinos? Pues veintitantos años tendrán. ¿Y a la abuela y al nieto que han sacado son también familias suyas? Sí. La inestabilidad del terreno obliga a parar la búsqueda y los familiares se indignan. ¿Por qué tienes que darte cuenta que hay ahí tres personas que se les caen? Con la cabadora, ahí está la vida aquí al lado, todo el mundo venga a mirar. Sí, Jesús, pero tienes que darte cuenta que son mis sobrinos los que están ahí enterrados. Ya está, son mis sobrinos, leche. Los vecinos de Cuevas solo esperan que no se vuelva a repetir tan trágica historia. Muy bien. 7 y 23 es la imagen ahora mismo, la desolación. Bajo esas piedras hay tres personas, insistimos, la familia y también los técnicos. Y nosotros nos aferramos a la esperanza de que las encuentren con vida. No es la primera vez que ocurre. Los vecinos siempre han vivido con preocupación. Lo decíamos en el reportaje. Ya hace 40 años hubo dos víctimas en esta zona también por otro corrimiento de tierras. ¿Qué se dice en el pueblo los que conocen la morfología de las cuevas habitadas y que pueden saber más y mejor de lo que pasa adentro? Buscamos respuestas a continuación para empezar con un bombero que asegura, escuchenlo mejor. ¿Cómo está todo? Pues mal. A punto de desprenderse. Y el peligro está arriba. Puede caer a la gente que hay abajo. Y por eso el miedo que tenemos de estar trabajando ahí. ¿No solo poder rescatar a esas personas que están abajo, sino garantizar la seguridad? La seguridad de los intervinientes. Ahora mismo está la cosa muy mal. Y estamos pendientes de un incendio en Mojaca, según me comunica otra emisora de radio. Acompañado veo de un perro que es especialista en labores de rescate. Sí, señor. Un perro de rescate. Se llama Vangal. Una mañana dura, ¿no? Complicado. Sí, está muy complicada la cosa. Está muy complicada. Estamos esperando a que una máquina que viene de Murcia haga una limpieza del monte. Para poder, me imagino, volver a entrar con los perros, porque ahora mismo está imposible. ¿Esperanzas? Siempre hay que tenerlas. Siempre hay que tenerlas. Buen trabajo. Gracias. Enseguida volvemos a Cuevas de Amanzora. Y atención, me dicen que enseguida va a salir de comisaría de policía el que ven, de la policía de Córdoba, el padre de Ruth y de José, que ha podido declarar cómo puede o qué puede aportar su testimonio a la investigación. Y también el testimonio de los testigos que aseguran que lo vieron buscando a sus hijos en el parque hace seis tardes y que también están en esa comisaría. Vamos a ver cuál es la última hora a vuelta de publicidad. Seguimos adelante en Andalucía, directo en la tarde complicada, por varios frentes abiertos y además intensa. En varios frentes informativos hay una familia que espera que permanezcan con vida a esta hora, el padre y los hijos sepultados en el derrumbamiento de su casa en Cuevas de Amanzora. Enseguida estamos allí. Y en Córdoba y en Huelva se buscan pistas de Ruth y de José, los hermanos desaparecidos. En Córdoba empezando. Jorge Carmona está junto a la comisaría donde sigue declarando el padre de los niños y también unos jóvenes que, por así decirlo, han denunciado a favor del padre de los críos. ¿Por qué ahora? ¿Qué les anima a Jorge a hacerlo seis días después? Esos jóvenes, Fernando, nada más ser interceptados, no interceptados en este caso, sino ser vistos por el padre de los pequeños desaparecidos, pues deciden ponerse en contacto con la policía y declarar a favor del padre porque hace tan solamente un par de días ven la imagen, conocen la noticia a través de televisión, viendo un informativo de todo lo que estaba ocurriendo en Córdoba. En ese momento se hacen la pregunta, ¿por qué denunciar? ¿Por qué no ponerse en contacto con la policía nacional y decir que sí? Que efectivamente, según ellos, el padre de los menores se dirige a estos cuando están en el parque y según cuentan los jóvenes, en ese momento ven al padre de los menores pues con el rostro desencajado, blanco, muy nervioso, buscando a los pequeños en la zona del parque Cruz Conde y en las inmediaciones de la ciudad de los niños. Y es en la mañana de hoy cuando se dirigen hacia esta comisaría en la que a estas horas de la tarde, estamos ya prácticamente rozando las siete y media pasadas, siguen prestando declaración después de que entrasen a esta comisaría alrededor de las once de la mañana. Y seguimos también muy pendientes del padre de los menores porque José Bretón sigue todavía en el interior de esta comisaría. Gracias, Jorge. Si hay cualquier novedad, sobre todo si sale el padre de los niños, estaremos atentos para ver si hay alguna novedad en torno a lo que haya podido decir y por supuesto atentos a la investigación del caso. En el parque Cruz Conde está Lola Trigoso. Lola, hay una complicación especial para que el padre perdiera la pista de los niños. Tú estás en el sitio exacto para describirlo. Cuéntanos qué pudo ocurrir. Vamos a intentar situarnos, Fernando, porque la propia estructura del parque pudo tener algo que ver. Mira, estamos hablando de un parque de cuatro hectáreas. Para que os hagáis una idea, son aproximadamente cuatro campos de fútbol. Es una zona que no está cerrada, como el otro parque, Ciudad de los Niños, que está especialmente diseñado para críos. Una zona abierta que tiene varias entradas que se puede rodear y que da a varias calles de la ciudad cordobesa. Como ves, también hay mucha vegetación, hay muchos caminos, hay circuitos habilitados para que la gente haga deporte. O sea, Lola, perdóname. Quizás eso pudo hacer también... Dime. En el parque en el que tú te encuentras, que pertenece al complejo ajardinado de Cruz Conde, en ese lugar es donde, según la versión del padre, estaba el padre con los críos en principio, ¿no? Exactamente. Incluso hemos podido saber, según ha trascendido, él se refiere a un banco similar a este, que está en una zona bastante más alejada, a donde las unidades móviles no podemos acceder. Un banco similar a este, donde de repente perdió a sus hijos. La estructura del parque, la extensión, el hecho de que sea un parque abierto, pudo tener algo que ver. Pero la pregunta es, ¿qué pudo pasar para que José perdiese de vista a sus hijos? ¿Qué pudo pasar para que José y Ruth, tan pequeñitos de 2 y 6 años, se perdiesen en un complejo ajardinado como este? Era una tarde de sábado donde había mucha gente. Son preguntas que la investigación está tratando de esclarecer y que desde el primer momento hay varios escenarios abiertos, pero como tú has dicho, este es un escenario fundamental, porque es el lugar donde el padre refiere que vio a sus hijos por última vez. Gracias, Lola. Y en Huelva, donde residen habitualmente los niños perdidos, residen allí con su madre, se hace un llamamiento a la Esperanza. Esperanza, la gran aliada de esta tarde, por cierto, como nos cuenta Esther Chávez, la portavoz de la familia materna. Hacemos un llamamiento a la ciudadanía para recordar que son dos niños que están desaparecidos y que hay muchos niños en el entorno de ellos que están preocupados y que tenemos los mayores que transmitirles un mensaje de esperanza y de que no dejamos de buscarlo y que necesitamos que los niños vuelvan a Huelva a su normalidad y a su vida diaria. En este tipo de casos, lo importante es mantener también la expectación y el interés ciudadano para que cualquiera pueda aportar una pista. Fernando García Aldón está en Huelva, en la ciudad donde viven los niños habitualmente con su madre. ¿Qué va a ocurrir este fin de semana allí? Bueno, Fernando, buenas tardes. Lo más importante es que la madre de los críos, Ruth, ya está en Huelva, ya ha vuelto, lo ha hecho esta madrugada, desde la capital cordobesa, bueno, por indicación, por recomendación de la policía y evidentemente también para convocar al mayor número de personas que participen de esa convocatoria, de esa manifestación, el próximo domingo a partir de las 12 del mediodía que partirá desde la avenida de Andalucía. En esa manifestación habrá una pancarta que os vamos a enseñar enseguida, os vamos a enseñar el lema que irá en esa pancarta que encabezará la manifestación, una pancarta que, por cierto, se valoraba al principio que la realizaran los propios compañeros del colegio de Ruth y de José, pero por indicación de la psicóloga que los atiende prefirieron mejor no seguir involucrando más a los pequeños y si se está haciendo, se ha hecho ya, de hecho, en una imprenta. Os vamos a enseñar enseguida esa pancarta. La familia sigue pidiendo la colaboración de todos los onubenses. Hoy se cumple, además, una triste efeméride. Hoy se cumple la primera semana sin que Ruth y José estén en la capital onubense. Hoy a las dos o las tres de la tarde vino su padre hace una semana a buscarlos y se los llevó. Y Huelva hace ya siete días que no los ve. Necesitamos que Huelva nos apoye y nos ayude y muestre su solidaridad con estos dos niños que están desaparecidos. Contra más gente no hayamos, esperemos que por lo menos algo se pueda llegar a hacer. No sé si va a resolver algo o no lo de la manifestación, pero que todo el mundo está consternado. Esto es horroroso, es una pena muy grande. Yo tengo hijos y a mí se me pone el cuerpo malo nada más de pensarlo. Probablemente una foto en un taxi sea, desde luego, donde más se vea, ¿no? Uno de los sitios donde más se vea, claro, hay movimiento lo de todo el mundo de la ciudad. Foto de los pequeños y el texto iba a ser nada más que Huelva con vosotros. En principio esa era la, digamos, la idea, pero lo que es la confección la han dejado un poco en mis manos. Una balona de PVC que tiene un ancho de un metro treinta y se va a hacer de tres metros de larga, impresa con un plote de impresión digital y llevará después una serie de hollados para una vez que haya terminado la pancarta pues se colgará en el final de la ruta. La elección de los colores, Paco, no es casualidad. Pues la verdad es que no, hombre, ayuda un poco el que la identificación con Huelva pues sea el blanco y el azul. Pues este es uno de los trabajos más desagradables que se puede hacer, ¿no? Porque realmente está cargado de dolor. Ojalá y llegara el momento en que aparecieran los niños como van a aparecer en esta máquina, ¿no? Con las caras de simpatía y sin haberse reproducido ningún tipo de dolor. La movilización del domingo que por supuesto va a cubrir Andalucía. Directo ya saben que también estamos los fines de semana tanto mañana sábado como el domingo a las seis y veinte de la tarde. Vamos a esta cueva de Almanzón, Almería pendientes de un padre y sus dos hijos que están debajo de ese masijo desastroso de piedras, de arena, que se ha venido abajo. Viven en una casa humilde, en una casa cueva y desde las cinco de la mañana se está trabajando para intentar rescatarlos con vida y hay esperanza de poder culminar dicha meta durante los próximos minutos o las próximas horas. Ahí también trabaja durante toda la jornada para informarles dos equipos del Tronama. Vamos primero con Carmen González. Carmen, quiero preguntarte acerca de si ha llegado a escucharse algo durante estas horas desde el interior de la cueva. ¿Se ha habido posibilidad de contactar con las personas este hombre de 52 años y sus dos hijos que están ahí debajo? No, en ningún momento se han podido comunicar con nadie, no se ha escuchado ninguna llamada de auxilio del interior. Ojalá así hubiera sido y esto alimentaría aún más esa esperanza de la que hablábamos al principio. Ahora mismo estamos viendo cómo la maquinaria sigue trabajando en la zona. Han llegado también algunos equipos, grupos electrógenos, para dar luz, porque cae la tarde, pero aquí las labores de desescombro y de rescate van a continuar durante las horas próximas. De hecho hay un amplio despliegue, acabamos de ver hace muy poquito, como llegaba también aquí, un grupo de psicólogos, también incluso médicos, que están ahí mismo, justo a escasos metros, preparados por si tienen que socorrer en algún momento a ese padre y a sus dos hijos, manteniendo, eso sí, la esperanza de que continuaran con vida. Todo está lleno de familiares, aquí hay un señor que es el hermano de ese hombre, es el tío de esas dos jóvenes, uno de 20, 25 años aproximadamente, que están bajo estas piedras. Está deseando que lo dejen pasar, la Guardia Civil acaba de decir que no puede pasar al interior, hay que dejarles trabajar, pero eso lo entendemos, lo que queremos es darle un mensaje de esperanza, que yo sé que estáis pasándolo muy mal, que la espera desespera, y lo que queráis es que esto acabe cuanto antes. Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Está nervioso, ya es lo que le hablábamos antes, que la espera desespera, es lo que les pasa a ellos. Por el momento lo que les podemos informar es que ya se ha quitado esa piedra de gran tonelaje, se está quitando poco a poco, que cubría la entrada de esa cueva, y ya hemos podido ver a esos primeros bomberos, a esa policía, que sí se podía acercar a esa puerta, y podrían intentar ya ir buscando más de cerca algún rastro de las tres personas, que como bien sabemos, permanecen ahí desde las cinco y media de esta misma mañana. Sabemos que tenemos dos tiros de cámara, que son muy buenos, y uno que es espectacular, porque lo vemos desde arriba. Vamos a ir con él. Esa imagen de miles de vecinos, de decenas de medios técnicos, medios humanos, personal que se ha desplazado de muchos puntos, no solo de Almería, también de Granada, de incluso Murcia. Esa máquina que vemos ahí, esa pala de gran tamaño, acaba de llegar hace apenas dos horas, la estábamos esperando durante todo el día, porque es la que está consiguiendo que esas rocas se vengan abajo, esas enormes rocas de arcilla. Esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se ha caído esa gran ladera? ¿Por qué se ha venido abajo? Todos hemos hablado durante el último año que llovió mucho, ya sabemos, en los últimos años ha llovido mucho, y este terreno es arcilloso. Hemos tenido unos meses de mucha sequía, y eso dicen que quizá haya podido provocar que esta tierra arcillosa se resquebraje un poquito, que se abran esas grietas y que todo haya venido abajo. Nadie temía esto, porque la verdad que parecía que no venía avisando, pero lo que está claro es que ha sido una terrible desgracia y que acabe con el mejor de los resultados. Mantenemos esa esperanza. Había preocupación, Carmen, pero efectivamente nadie podía esperar, porque si no, no hubiese estado habitada la casa donde se le hace como este. Si bien, Juanma López, tú has conseguido un dato, que es revelador de cómo son las circunstancias en este pueblo y de muchas viviendas, y es el hecho de que hace varias décadas ya hubo dos víctimas, en este caso mortales. Son varias las viviendas afectadas, mortales a consecuencia de un corrimiento de tierra, de un derrumbamiento como el que hoy nos ocupa. Decía, son varias las viviendas afectadas y varios los heridos, las personas que han conseguido salir con vida, que han sido rescatadas, al margen, insisto, de las tres personas que están ahí debajo y a las que se busca, manteniendo siempre el norte de que están con vida. Hay varias personas, decía, heridas de la misma familia. Antes escuchábamos, por ejemplo, a la abuela. Quiero preguntarte si tienes conocimiento de cómo están el resto de damnificados. Pues hasta el momento no tenemos datos, no han trascendido datos acerca del estado de salud de estas personas que están en el hospital y que sabemos que tienen contusiones severas. Precisamente esta casa junto a la que estamos es la casa de la abuela donde fue rescatada por unos vecinos junto a su nieto. El que se encuentra, una de las personas que se encuentra en el hospital de Huercalovera. Porque lo que estamos viendo es el tejado de la casa para que nos hagamos una idea. Nuestro equipo está, sobre todo el operador de cámara en este caso, situado en... Justamente. Efectivamente, en un montículo y lo que estamos viendo es la cubierta de la casa para que se hagan una idea de lo que se les ha venido encima. La abadera es bastante más alta, la montaña se ha desgajado y ha sepultado buena parte de esa vivienda y al fondo estaba la vivienda donde se estaba buscando las personas. Para ser más precisos... Justamente, para ser más precisos, Fernando, nosotros estamos en la ladera opuesta. Esta casa está en la falda de la ladera opuesta porque esto es una especie de rambla y la ladera de enfrente se ha venido sobre la casa de la abuela y otra casa que tenemos más a nuestras espaldas donde también unos vecinos coincidían que llegaban a ese momento cuando se desprendía parte de la ladera de enfrente. Estás viendo también que se han activado, que se han habilitado unos focos para continuar trabajando porque el alcalde nos ha dicho que se van a prolongar estos trabajos hasta que se encuentren las personas que se encuentran aquí debajo, que se encuentran sepultadas y que además nos había apuntado que podría ser inminente porque tenemos con nosotros a Diego Fernández que es uno de los técnicos que está coordinando las labores de rescate. Diego, tenemos a estas personas localizadas ya. El área la tenemos más o menos acotada. Sabemos que está en la zona donde están trabajando ahora, donde están los bomberos que se ven al fondo en la roca que hay. Hemos consolidado dentro del posible todo el perímetro para trabajar con la máxima garantía y poder acceder, pero suponemos que están debajo de esa roca y por eso estamos trabajando y haciendo tanto hincapié e inciso en esa zona. O sea que, Fernández, el desenlace podría ser inminente. Gracias, compañeros. Gracias por vuestro trabajo, Carmen González, Juanma López, todos los compañeros técnicos que siguen ahí trabajando desde este punto. Entendemos también el malestar muchas veces por la presencia de las cámaras y por la existencia en crear respuestas, el malestar, digo, de los vecinos y de esa inquietud que le manifestaban, por ejemplo, a Carmen hace unos instantes. Pero es que está Andalucía pendiente y nosotros somos el vehículo para llevarles cualquier tipo de novedad al respecto de lo que ocurre. Va cayendo la noche, se lucha contra el reloj y a favor de la vida, a favor de la esperanza de encontrar a estos familiares, padre y dos hijos, bajo los escombros y fuera guardan, pues con desesperación, pero sin perder, insisto, esa feliz expectativa, la abuela, la madre y otro hijo de esta familia que se ha visto gravemente afectada por estos hechos. Este fin de semana Andalucía directo, insisto, no para. Estaremos mañana sábado a las seis y media con todos ustedes y entre otras cosas pues para recordar a un buen amigo y a un gran profesional. El domingo se celebra la romería de Balme en Dos Hermanas, Sevilla, una peregrinación a la que acudía hace un año nuestro operador de cámara al que ven en pantalla, Jesús Ruiz de Castro. Y hace un año, el domingo es justo la fecha señalada, falleció después de recibir una brutal paliza. Como sabrán, hay una persona que permanece en la cárcel acusada de acabar con la vida de Jesús, pero el juicio aún está pendiente de fecha. Les contaremos todo lo que nos tiene que decir el abogado de la viuda de Jesús, un caso que, como se pueden imaginar, nunca hubiésemos querido contarles. Un accidente doméstico se convierte en la mayor pesadilla de una familia de Higuera de Calatrava, en Jaén. El niño de tres años mete la mano en una picadora de carne que está enchufada y está cinco horas con la mano atrapada al electrodoméstico. Ocurría en el interior de la casa. El niño fue trasladado en helicóptero con su madre a Sevilla, insisto, con la máquina aferrada a la mano, donde bomberos, policía y herreros al fin consiguieron arrancarle la máquina y, por tanto, el sufrimiento. El crío, antes de nada, quiero decirles que está bien, que ha mejorado, que las lesiones al final han resultado menores. ¿Qué fue lo que pasó exactamente? Pues que yo estaba moliendo pan y estaba en lo alto la mesa y yo la apagué para ir a comprar unos calabacines y resulta que yo no sé cómo el niño la encendió otra vez, que, 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 pues, metió la amanecilla porque dice, es que aquí yo estaba en vuestras, vuestras, eso de vuestras, vuestras. ¿Él aquí? Ahí en lo alto la mesa y ahí la picadora en el suelo y yo que sé cómo es ahí la silla lo que se hace abajo. En una picadora como esta se quedó atrapada en la mano del pequeño Francisco. la rápida reacción de un familiar impidió que la cosa fuese peor. Y su tía que estaba a la vera de él, el señor parece que la iluminó y que, y que, y que lo único que pensó fue en tirarle el cordón del cable para pararla. en unos minutos, el lugar en el que residen se convirtió en un auténtico hervidero de gente. Ambulancia, dos coches de bomberos y helicópteros, más coche policía local. Porque mi hija salió corriendo en busca mía y yo el viaje quería pegar a puertas también las cicatrices y todo, pero yo ya cuando entré mandé a mi hija corriendo que fuera por los mecánicos y a ver si podíamos... ¿Usted es herrero? Sí. ¿A usted también le llamaron para ver si sabía de qué forma podían desencajar la mano, pero no hubo forma? No le pudimos desmontar más que lo de arriba porque tenía solo aquí unos tornillos como dijéramos y se desmontó esto solamente. ¿Y la mano se la había desganchada ahí, no? Sí, metía aquí así. La tenía pero metía todos los dedos. Claro, porque una mano tan chiquitita a mí no extra más. Se desmonta el cuerpo, ¿no? Se hubiera desmontado esto y quizás, quizás hubiéramos podido sacar la pieza esta para poder... O en todo caso se hubiese ido solo con esta pieza. O si hubiera solamente con esto que esto ya también pesa. Pero es que la otra esto estaba integrado dentro de la misma máquina. Dos horas estuvieron intentando quitarle la máquina aquí. Y luego allí dos horas y media. Bueno, aquí más que todo no intentaron sino decidí lo que querían hacer. Y la decisión fue acertada porque aquí había dos guerreros, tres bomberos, un médico, un sanitario y la decisión era lo más rápido posible. Al final tuvieron que trasladar al pequeño en helicóptero a Sevilla pero llegar a él tampoco fue fácil. Vinieron los bomberos entonces cogieron la camilla se bloqueó la mano de mi primo con la del niño con cinta con precinto se intentó hacer un bloque para que la máquina no lograra tirar nunca de la mano dijeron. Y así se tuvieron que ir hasta la ambulancia. Claro. Y todo este camino desde la plaza hasta allí lo tuvo que hacer la ambulancia. La ambulancia desde la casa carretera Andúja hasta llegar allí al campo fútbol. Que la picadora se tuvo que ir a Sevilla y en Sevilla se habrá quedado. Sí, allí se han quedado trozo a trozo dos centímetros. Cinco horas de angustia pero la historia tiene un final feliz. Es un susto muy grande pero gracias a Dios está todo muy bien y está tu manecita bien y hombre cicatrices pero eso sanará y en fin. Este código es el nombre y apellido de este huevo. Además de la fecha de caducidad deben fijarse en él porque nos indica su lugar de procedencia y de cría. Se lo vamos a explicar para que sepan descifrarlo en el Día Mundial del Huevo. Se lo vamos a contar ahora mismo en Andalucía Directo. Pues sí, yo no lo sabía pero hoy es el Día Mundial del Huevo hasta aquí no deja de ser una efeméride más o menos llamativa pero nos preguntamos si realmente conocemos todas las indicaciones de este alimento. Ya veían a Belén, habrán observado unos números, unas referencias en la cáscara pero ¿qué significan? Vamos a salir de dudas en el siguiente reportaje porque, ojo, de la salud y de tomar el huevo en sus mejores condiciones dependen mucho esos numeritos. El blanco, señora, es de Jaén y el moreno es de aquí de Malán. Así lo pone en el código que aparece grabado en cada huevo pero ¿sabemos nosotros descifrarlo? ¿Usted sabría decirme qué son estos números? ¿Qué significan? La fecha de caducidad, ¿no? No, no lo sé. Usted se fija en la fecha de caducidad pero realmente en este código nunca recae uno, ¿no? No. El cero es el ecológico, el uno es el campero que la gallina está suelta y come cereales, el dos es el que está en el suelo, la gallina y el tres es la jaula. Sería este blanco que tenemos aquí. Y luego seguimos con dos letras que indica el país de la Unión Europea. Exactamente y después... En este caso es España y después los otros dígitos es la ciudad de la gallina. En este caso el 23 que es de Jaén y el 29 que es de Málaga. ¿Y qué huevo se suele llevar a usted normalmente? ¿El blanco? El blanco... Me da lo mismo, me da lo mismo. Es indiferente, solamente lo compro por tamaño. Yo siempre me llevo de los más gorditos y de esta calidad porque es que es extraordinario, es una calidad extra y realmente lo de extra es verdad. El huevo blanco es de la gatinita blanca y come pienso. La yema la tiene grandecita pero no la tiene tan amarilla como el campero que el campero come cereales y tiene la yema muchísimo más amarilla. Es más pequeño pero es muy bueno y el huevecito de codornil es más pequeño pero tiene la propiedad de que tiene mucho calcio. Es muy bueno para las personas que ponen quimio se lo recomiendan mucho a los médicos por eso. Yo cojo y pongo una rebanadita de pan tostadito entonces luego cojo una loncha de jamón serrano y le frío el huevo de codornil y se lo pongo encima. Yo es que me lo tomo o bien en tortillas de patatas o bien con un gaspachuelo que es una cosa típica aquí. Frito con papa frito con papa y aceite de oliva virgen extra eso no hay quien me lo quite. Frito sin sal porque me gusta tomarme el huevo sin aditivos más. A mí me gustan gaspachuelos me gusta frito con ajo me gusta de cualquier forma me gusta un huevo que sea fresco. ¿Y cómo sabemos que un huevo es fresco? Para ver si un huevo está bien fresco es abrirlo ¿vale? Y normalmente la clara se va a quedar recogida en torno a la yema. El huevo es rico en vitaminas A, D y E y a pesar de la creencia popular no es cierto que aumente el colesterol. Tampoco puedo abusar mucho porque ya soy viejo y en mi hígado pero vamos un par de veces a la semana si se come un huevecito no pasa nada. Hay que tener en cuenta con qué lo cocinamos el huevo. Por ejemplo un huevo cocido siempre va a ser más saludable que un huevo frito o un huevo hecho en tortilla porque la grasa que le incorporemos es la grasa que realmente pasa a nuestro cuerpo y que se convierte en colesterol. Es tan importante que cada 14 de octubre desde 1964 se celebra el Día Mundial del Huevo y qué mejor forma de celebrarlo que comiendo un buen huevo fresco y de calidad. Todo lo que siempre quisimos saber sobre el huevo y que nos hemos atrevido a preguntarlo. Bueno, 7 y 57 de nuevo nos piden paso desde Cuevas de Almanzola a Almería pendientes de las tres personas que están bajo los escombros de esa casa. Va a ser una noche dura la que tienen por delante los técnicos y sobre todo la familia esperando cualquier novedad Juanma. Pues sí qué duda cabe Fernando. Acabamos de saber apuntarte una cosita que se encuentran con pronóstico reservado la madre y el hermano de los chicos que se encuentran debajo de todos estos escombros. Tenemos literalmente al pueblo de Cuevas de Almanzola en estas laderas esperando a ver el desenlace de esta historia para bien o para mal. Y también escuchamos a muchos vecinos que se lamentan de que algo como lo que ha sucedido como lo que sucedió también hace 40 años se veía venir. Fernando. Gracias Juanma. Yo me quedo de este programa de hoy Carmen con la anécdota que nos has contado antes que tiene mucho que ver con la fortuna y con el destino. Cuéntanos por favor al margen de que puedas aportar cualquier novedad que ha transcurrido en los últimos minutos. Cuéntanos por favor ¿cómo ha conseguido salvarse la madre? Pues lo comentábamos antes nos contaban los vecinos y los familiares que fue precisamente salieron corriendo y se dio la vuelta rápidamente hacia el interior de la vivienda para coger dinero para coger un monedero quizá eso el hecho de volverse a recoger esa cartera haya podido salvarle la vida. Mantenemos la esperanza a esta hora de la tarde la mantienen toda esta gente que no ha parado de trabajar ni un solo momento desde las 5 y media de la mañana. Hay mucho personal incluso voluntarios del pueblo los vecinos que llevan todo el día aquí apoyando a las familias que como les digo ya está desesperada. Un mensaje sobre todo Fernando el que tenemos que darles eso ánimo un abrazo de esa esperanza de la que tú hablabas al principio y ojalá esto que les contábamos hoy termine en una buena noticia en una gran noticia. 15 horas de búsqueda en Cuevas de Almanzoro y lo que queda todos luchando por conseguir sacar con vida a ese padre y a sus dos hijos gracias. Gracias compañero gracias Carmen. Es la imagen en directo a las 8 en punto ha sido una semana esta marcada por la desazón la desesperación que compartimos con todos los ciudadanos de bien y con los familiares de Ruth y de José hemos estado pendientes de las últimas horas de novedades que llegan desde Córdoba y Huelva donde ya se encuentra por cierto la madre de los niños y pendientes de la concentración del domingo y de la declaración del padre que hasta ahora continúa en la comisaría de Córdoba mañana a las 6 y media de la tarde todas las novedades sobre el caso de los niños desaparecidos y también de lo que está aconteciendo en Cuevas de Almanzoro y muchas más cosas aquí en Andalucía directo insisto mañana sábado a las 6 y media más información a continuación en el informativo llega cómetelo feliz noche